Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dicen que una de cada 10 personas quiere engordar. Y como nadie está contento con lo que tiene todo el resto, y yo me incluyo en ese 90%, queremos adelgazar. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hay miles de dietas, hay varias fórmulas que dicen que son muy efectivas, pero vamos a descubrir en este reportaje cuáles son las más practicadas alrededor del mundo, cuáles son las dietas más famosas, y cuáles se precian de ser las más eficientes. Alrededor de 50.000 dietas están registradas en todo el mundo. Algunas tradicionales, otras más modernas, y otras que tienen su punto de partida en el pasado, como la dieta paleolítica. Inspirada en el hombre de las cavernas, la dieta paleolítica incluye los alimentos que consumía el hombre hace 10.000 años. Principalmente plantas silvestres y animales salvajes. Esta dieta la creó el gastroenterólogo Walter Boydlin en 1970, pero regresó con fuerza este año. La dieta paleolítica se basa en comer proteínas como la carne y el pescado, acompañadas de frutos secos como almendras o nueces, y vegetales como el brócoli, el nabo y la lechuga. Cuando se consume carne, esta dieta recomienda hacer lo mismo que los cavernícolas. Es decir, ingerir incluso las entrañas, riñones y pulmón, para obtener grasas saturadas que proporcionan energía y mejoran el sistema inmunológico. La idea es tomar al ser humano, a nuestros ancestros como referencia. Mientras más te desvíes de tu dieta natural, o mientras más alimentos foráneos incorpores en tu dieta, más probabilidades tienes de que algo vaya mal. Otra dieta es la de los puntos, creada por la Organización Norteamericana para la Lucha contra la Obesidad, Weight Washers. La dieta de los puntos no prohíbe alimentos, sí controla el contenido calórico que se ingiere. Cada alimento tiene un número de calorías que equivale a un número determinado de puntos. Según este régimen, por ejemplo, una dona tiene 200 calorías, que son 5 puntos. La dieta calcula un número ideal de puntos para cada persona, dependiendo del sexo, altura y edad principalmente. Si tú eres hombre, anótate 8 puntos. Si eres mujer, anótate 2 puntos. Si tu edad está entre 17 y 26, 4 puntos. Si está entre 27 y 37, 3 puntos. En promedio, la mujer tiene un límite de 18 puntos o 300 calorías diarias como máximo para consumir. Entonces, su menú puede incluir, según la dieta de los puntos, una chuleta de cerdo que equivale a 7 puntos, garbanzos que valen 3 puntos, papas cocidas que equivalen a 2 puntos, un huevo, 2 puntos, una rebanada de pan, 1 punto, un helado, 2 puntos. Y acompañar con espárragos o frutas, como el melón o la naranja, que valen 0 puntos. En total, se habrá consumido unos 17 puntos y estará en un nivel óptimo. Lo increíble es que hay dietas según nuestro tipo de sangre. El nutricionista Peter de Ádamo creó un nuevo régimen basado en los tipos de sangre A, O y B. Según el especialista, cada tipo de sangre tuvo su momento y lugar de formación y, por tanto, hay alimentos que combinan mejor de acuerdo al factor sanguíneo. Según el doctor de Ádamo, la sangre tipo B se desarrolló en Asia hace millones de años y se adecua mejor al consumo de todos los tipos de carne, menos el pollo. Ideal consumir quienes tienen este tipo de sangre muchos granos, frijoles y té de hierbas para ayudar a la digestión. La sangre tipo O, o universal, es la más antigua y se formó cuando el hombre solo comía lo que cazaba y recogía. Por lo tanto, su metabolismo funciona mejor si ingiere carne, pescado y algas, dejando de lado el trigo y el maíz. La sangre tipo A se formó con la evolución del hombre y, según el doctor de Ádamo, la dieta ideal para quienes tienen este tipo de sangre consiste en comer vegetales variados, aceite de soya y frutas como la manzana y la piña. Pero con tantas nuevas tendencias, surgen también algunos mitos y verdades sobre algunos alimentos y dietas. Muchos temen incluir al huevo en la dieta porque creen que engorda y es perjudicial para la salud. Varios estudios comprueban que es falso. El huevo contiene la mejor calidad de proteína, aporta vitamina A, D y E y minerales como hierro, calcio y fósforo. Se puede comer una tortilla con 4 huevos a la semana y hasta 2 huevos diarios sin mayor culpa. Otro mito dice que toda fruta es buena para la dieta. ¡Falso! Hay frutas con gran contenido de azúcar y calorías que se tienen que evitar en consumo frecuente, como las uvas que tienen 67 calorías, el plátano que aporta 80 calorías o el mango con 60 calorías. Hay mitos que van más allá de los alimentos. Por ejemplo, ¿es mejor comer sentado que parado? ¡Verdadero! Comer sentado hace que el cuerpo se concentre en los alimentos, la salivación es más efectiva y la secreción de ácidos estomacales asegura una mejor digestión. Según un estudio de la Universidad de Barcelona, comer de pie no genera sensación de llenura y puede aumentar el consumo de calorías en 75%. Dicen que existen tantas dietas como personas en el mundo, pero lo menos recomendable es hacerlas radicales o de prohibición, como la de eliminar carbohidratos o harinas. Lo que recomiendan los expertos es no suprimir alimentos, sino reemplazarlos por aquellos que nos hagan bien. Bueno, una tremenda variedad de dietas, de trucos para adelgazar, pero ¿son verdad o son mitos? Vamos a conversar con Adriana Carulla, nutricionista con muchos años de experiencia, nutricionista de Wonky, nos va a aconsejar y nos va a decir qué es verdad y qué es falso, para no desgastarnos en dietas y trucos y aguas que no nos van a hacer ningún efecto. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, para empezar, esta dieta que estuvo durante tanto tiempo de moda y de una forma u otra regresa. Eliminar carbohidratos y solamente alimentarse de verduras, proteínas y grasas incluso. ¿Qué opinas de esa dieta? Personalmente, yo no estoy de acuerdo con todas las dietas que son extremas, donde hay una eliminación importante de algún nutriente en particular y en este caso, pues el carbohidrato. Nosotros necesitamos el carbohidrato porque es la fuente de energía, o sea, es lo que alimenta el cerebro, alimenta nuestras células rojas, lo cual son las que aportan el oxígeno a todo nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando se elimina el carbohidrato? Te duele la cabeza, te da ansiedad, te mueres de hambre, ¿no? Que es efectiva. ¿Es verdad que bajas más? Sí, efectivamente. O sea, bajas más porque obviamente no tienes el carbohidrato, que es tu primera opción de energía. ¿100% saludable? No, yo no la recomiendo. Yo sí recomiendo que consuman ahora el carbohidrato y si quieres bajar de peso, disminuye los carbohidratos, pero no los elimines. ¿Qué cosa es lo mejor para comer de noche? En la noche eliminen totalmente los carbohidratos. No en el almuerzo, ojo, ni en el desayuno, sino en la noche. ¿Qué cosas son los carbohidratos? Todo lo que es harinas, arroz, pastas, frutas, cereales. Entonces, ya, pero ¿qué como? Come proteína con verduras. Por ejemplo, pollo con ensalada, un omelette de champiñones, un saltadito de brócoli. Las gaseosas de dieta realmente no tienen azúcar y no engordan. Son totalmente calóricas. O sea, es agua con sabor y gas. O sea, que te va a engordar, no te va a engordar si es light. ¿Y el gas infla o no? No, es ácido carbónico, no. No infla, no. Al contrario, hay aguas minerales naturales que ayudan en todo el tema de digestión y son naturalmente diuréticas, ¿no? Oye, Adriana, y a propósito de aguas, hay quien dice que el agua de caigua adelgaza, que el agua de berenjena, que el agua de piña te ayuda a eliminar líquidos. ¿Qué desierto hay en eso? Mucho. O sea, verdaderamente es una muy buena opción para las personas que quieren, sobre todo, no tanto adelgazar, sino deshincharse, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos hinchamos mucho por el tema del sodio. No nos damos cuenta y comemos alimentos altos en sodio o estamos con la sal o con los snacks y eso hace que tú empieces a retener líquido y obviamente subas de peso, pero por un tema de agua. Todo lo que tenga verduras tiene mucho potasio y el potasio hace exactamente lo contrario al sodio. O sea, en vez de retener líquido, lo que hace es eliminarlo. Entonces, si yo me tomo mi agua de caigua y encima, pues, estoy reemplazándola por, de repente, una limonada con azúcar, obviamente voy a bajar de peso porque estoy reemplazándolo por otro alimento. Decías que estas aguas te ayudan a eliminar líquidos. ¿Cómo te das cuenta que estás hinchada? ¿Cómo saber qué es gordura y qué es hinchazón? Ah, buena pregunta. Bueno, las mujeres, sobre todo, que tienen muchos cambios hormonales por los ciclos naturales, tienden a retener y se dan cuenta porque todo se les marca. O sea, te pones el pantalón, se te marca, duermes, te levantas, la sábana marcada en todo el cuerpo, te aprietan los zapatos, te pones la pulsera, esa marcada en tu brazo y así te das cuenta. Y estos alimentos que dicen que ayudan a quemar grasas y a acelerar el metabolismo, como el jengibre, la canela, el café, ¿es cierto? ¿Te ayudan a acelerar el metabolismo? Sí, hay alimentos que activan el sistema nervioso, te aceleran el metabolismo, sí, sobre todo los que tienen relación con el tema de la cafeína, la teína. El té verde, por ejemplo, es un alimento que te acelera el metabolismo y si lo tomas durante el día, sin azúcar, tu metabolismo se acelera y por consiguiente quemas más. ¿Y el café? De lo que yo he podido investigar, el café es sumamente beneficioso, previene un montón de enfermedades y al mismo tiempo, por la cantidad de cafeína natural que tiene, te acelera el metabolismo. ¿De qué otras maneras puedes acelerar el metabolismo? Porque a veces uno ve gente que tiene la suerte de comer como quiere y está flaca. Sí. Y otra que respira y engorda. Sí. Bueno, imagino la naturaleza de cada cual, ¿no? Exactamente. ¿Hay alguna forma de acelerar tu metabolismo? Sí, sí la hay. Y de verdad que, este... O sea, es importante que la gente lo entienda y que no lo... O sea, no crea que es un tema de repetición. El ejercicio lo que hace es desarrollar tu masa muscular, tonificar los músculos y a mayor cantidad de masa muscular en el cuerpo, mucho más calorías requieres. Por lo tanto, tu metabolismo va a mil. Las personas que hacen deporte y están mucho más tonificadas, queman muchísimo más calorías que otra persona que tenga el mismo peso con más grasa. Y un último punto, que yo sé que los nutricionistas no están muy a favor, pero muchas veces decimos, bueno, el sábado tengo que entrar en este vestido sí o sí. ¿Cómo hago? Bueno, lo mejor es eliminar los carbohidratos en la noche, no hacer algo muy estricto. ¿Por qué? Porque va a llegar, o sea, el día de la fiesta y te vas a arrasar con la mesa. ¿Y qué pasa? Que tu cuerpo está tan ávido de recibir calorías que todas las va a absorber así y vas a terminar asimilando el triple de lo que asimilaría si vas haciendo una dieta ordenada. O sea, que eso es cierto. Que conforme lo comes, el cuerpo más absorbe. Totalmente. Porque tu cuerpo está ávido de recibir calorías. O sea, no sabe qué hacer. O de repente dice, no me voy a arriesgar. De repente está loca, no me ha comido en tres días. No me voy a arriesgar a no absorber todo lo que yo vaya a necesitar. Entonces, todo lo que uno come cuando hace dietas desordenadas, lo asimila y el cuerpo lo guarda para prevenir cualquier este, no, tropiezo que pueda haber. Exacto. Y dime una cosa, entonces, en base a ese concepto sería cierto que comer más veces al día te permite adelgazar. Pequeñas cantidades. Por supuesto que sí. Por supuesto. Porque te quita la ansiedad, porque hace que hagas pequeña. ¿Qué pasa? Que las grandes comilonas hay mucha mezcla de alimentos, la digestión se hace pesada, no necesariamente absorber todos los nutrientes. Y tus picos de glucosa suben y bajan, entonces tu cuerpo se desequilibra. Cuando uno come pequeñas comidas, ¿no? Varias veces al día estás en constante como que conversación con tu cuerpo, le das lo que necesita, prevines la ansiedad, prevines los hambres, los picos bajos de glucosa o alto, y te mantienes así durante todo el día y a tu cuerpo le das seguridad. Interesantísimo el tema y eso lo vamos a seguir conversando seguro, Adriana. Pero quien quiere ponerse en contacto contigo, hay una web, creo, en la web de Wong que nos puedes dar la dirección. Vive sano de Wong y buscan ahí, aclara tus dudas y ahí estoy yo. Gracias, Adriana, por haber compartido esta información súper útil. Voy a poner a dieta y te voy a contar cómo me va con tus secretos. Encantada. Lo que necesites me escribes. Genial. Porque hay gente que conoce ya tanto en el mundo que se ha dedicado a hacer un turismo particular, un turismo temático, turismo esotérico. Por ejemplo, en Kajanistán hay una ciudad que exhibe en sus edificaciones los símbolos de la sociedad secreta de los Illuminati y es súper visitada. Y por ejemplo, en Nueva Orleans hay un cementerio que es uno de los más visitados en Estados Unidos y saben ustedes por qué? Entérense en el siguiente reportaje. Nuestra primera parada en este misterioso circuito turístico es en Nueva Orleans en el estado de Louisiana en Estados Unidos. Una ciudad con más de un millón de habitantes cuna del jazz pero también de las oscuras artes del vudú. Uno de los lugares más visitados y famosos en Nueva Orleans es la tumba de Marie Le Vieux o la reina del vudú. Una mulata hija de una esclava y un adinerado comerciante francés cuyos poderosos rituales propagaron la práctica del vudú durante el siglo XIX. Esta es la tumba de Marie Le Vieux es la reina del vudú en Nueva Orleans. Ella hizo del vudú lo que es ahora un conjunto de religiones que llegaron desde el África y que llegó por esclavos hasta Luisiana. Aunque no lo crea la tumba de la reina del vudú en el cementerio de San Luis es el segundo sepulcro más visitado de los Estados Unidos después del monumento al soldado desconocido en Washington. Más de un millón de visitantes al año llegan a verlo. Según el administrador del cementerio aquí algunos famosos ya han separado sus espacios para cuando llegue el momento. Este es el mausoleo de Nicholas Cage. Él no ha muerto. En realidad hay muchos famosos como Angelina Jolie y Brad Pitt que tienen un espacio separado para sus muertes. En Nueva Orleans los turistas pueden participar en un ritual de brujería o vudú aunque también de ritos de santería. Las ofrendas que entregamos son cigarrillos y tabaco. Para la limpieza se usan hierbas mezcladas. Para la suerte apuestas maldiciones la protección y la fuerza. Las ofrendas son en honor de los espíritus. Nuestra siguiente parada es en la ciudad de Astana capital de Kazajistán. La urbe se levanta sobre una área remota y desierta de las estepas del Asia Central donde lo que buscan los visitantes es tomar contacto con un sinnúmero de edificios con símbolos mazónicos e iluminatis conocida por los turistas esotéricos como la ciudad del nuevo orden mundial. Astana aglutina edificios como la pirámide de la paz de 77 metros de alto revestida con vidrio. Fue construida por el arquitecto inglés Lord Norman Foster a un costo de 700 millones de dólares y tiene la forma del máximo símbolo mazónico. Esta parte de la ciudad ha sido construida sobre una zona desierta han bastado siete años para ver todo esto todos aquellos que tienen ambiciones desean ofrecer un futuro a sus hijos no dudan en venir a instalarse aquí. También se encuentra la torre Baiterek de 105 metros de altura que simboliza el árbol de la vida con un sol coronando el monumento deidad suprema de los iluminatis. La ciudad también cuenta con mezquitas árabes parecidas al Tatmahal plazas trazadas bajo diseños masónicos y un palacio presidencial con una pirámide en su cúpula. El boom de la construcción llegó aquí con modernos centros comerciales y piscinas techadas con temperaturas de 35 grados cuando en el exterior se encuentran bajo cero. Astana es la ciudad del futuro con todas sus oportunidades es un sitio donde todos los sueños pueden convertirse en realidad. La última parada para turistas poco convencionales es Body Bridge en Escocia conocida como la capital de la ufología o la ciudad de los ovnis. Buena parte de sus casi 7000 habitantes aseguran haber visto objetos voladores no identificados unas 300 veces al año. Observé un objeto volador sobre los campos de cultivo era una luz muy potente que parpadeaba y logré captar una imagen increíble era como un sol que brillaba en medio de la oscuridad. Esto es lo que atrae al visitante hacia Body Bridge que se levanta en el denominado Triángulo Falkirk un lugar donde ocurren sucesos extraños alrededor de una base militar de la Fuerza Aérea Británica. Vi una nave con forma de cubo brillante con muchas luces azules. Craig Malcolm es un buscador de ovnis y junto a su cámara ha logrado captar sobre Bonnie Bridge varios objetos extraños en la oscuridad de la noche. Algo que todos podemos observar es esta bola de luz pero de repente empieza a hacer movimientos extraños aparece y desaparece puedo jurar que cambia de forma es algo muy extraño pero esta de aquí tiene una forma característica como si las luces giraran a su alrededor. Hoy Bonnie Bridge en Escocia es visitada por casi 50.000 turistas al año en busca de ovnis. Nuevo Orleans Astana y Bonnie Bridge son solo algunos de los destinos del turismo esotérico en el mundo lugares increíbles donde cada turista encuentra algo místico fantástico que lo hace retornado. Y el próximo 6 de marzo finalmente los Rolling Stones llegan a Lima y se van a presentar en el Estadio Monumental así que vamos a ver en este reportaje algunas anécdotas desconocidas de ellos vamos a hacer un repaso por supuesto por su música y saber cómo surgieron algunas de las más famosas canciones por ejemplo ¿sabían ustedes que la canción Angie está dedicada a la mujer de David Bowie que recientemente falleció? Oh se han enterado por supuesto eso si no es ninguna novedad que esa misma energía que tiene Mick Jagger en el escenario a pesar de sus 72 años ha sido también la que lo ha llevado a tener una cantidad insólita de romances y aventuras y a ser uno de esos juergueros empervernidos en su época de juventud vamos a conocer más sobre los Rolling Stones con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo en más de 50 años de carrera los Rolling Stones han dejado una huella imborrable en la industria de la música y estarán en Perú el 6 de marzo su historia comenzó en Londres en 1962 cuando Brian Jones un guitarrista de 20 años convenció a Mick Jagger y Kate Richards para que se unieran al bajista Dick Taylor al pianista Ian Stewart y al baterista Charlie Watts ese mismo año dieron su primer concierto como los Rolling Stones en el club londinense Marquis lo que pocos saben es que la mítica banda encontró sus raíces en el blues haciendo covers el blues era una música que en Reino Unido no se escuchaba mucho era música negra estadounidense incluso en su época más rockera siempre llevaban la tradición del blues tres años después de su primer concierto los Rolling Stones alcanzarían la fama internacional con Satisfaction canción que se posicionó en los primeros lugares en Estados Unidos e Inglaterra con esta canción Mick Jagger se convirtió en la estrella del grupo junto a Kate Richards en la guitarra mientras que Brian Jones no solo perdía el control de la banda sino también el de su vida personal Jones había tenido cinco hijos con mujeres diferentes y sus problemas con las drogas y el alcohol se hacían más evidentes el grupo separó a Brian Jones en 1969 tres semanas después este apareció muerto en la piscina de su casa el forense dijo que se ahogó después de haber consumido drogas pero el show debía continuar y los Rolling Stones siguieron cosechando éxitos en 1971 su disco Sticky Fingers se convirtió en uno de los más famosos de la banda aquí apareció por primera vez el popular logo de la lengua y labios carnosos creado por John Patch sello personal que adornó la tapa de su vinilo fue diseñada esta tapa por Andy Warhol el artista pop tal vez más conocido del siglo XX y si te das cuenta tiene un cierre lamentablemente este disco ya cayó en desgracia pero si tú abres usualmente el disco vas a tener este detalle y aquí está la firma de Andy Warhol para promocionar el disco los miembros de la banda posaron con los pantalones abajo sosteniendo la tapa del álbum mientras que Mick Jagger aparecía desnudo un año más tarde cuando ya se habían consolidado como uno de los grupos más importantes de rock decidieron contratar al fotógrafo y cineasta suizo Robert Frank para que hiciera el documental Fox Soccer Blues contando los porvenores de su gira en Estados Unidos pero lo que parecía una buena idea para promocionar al grupo terminó convirtiéndose en una prueba de los excesos de la banda las imágenes causaron tal polémica que Mick Jagger le exigió al documentalista que no se estrenara pues temía que nunca más lo dejara regresar a Estados Unidos Mick Jagger le dijo a Frank Miller Frank es una muy buena película pero si la ven en Estados Unidos nos van a es una prueba de delito incluso en 1973 un año después de esta anécdota los Rolling Stones sacaron Angie esta famosa canción que narra el fin de un amor destructivo fue compuesta por la dupla Jagger y Richards algunas hipótesis señalan que Mick Jagger se le habría dedicado a Angie Bowie esposa de su amigo el cantante David Bowie con quien habría tenido más que una amistad otros creen que Angie simboliza la heroína droga que el guitarrista Kate Richards había tratado de dejar muchas veces la vida personal de Mick Jagger líder de la banda ha sido tan variada como su música a sus 72 años tiene 7 hijos con 4 mujeres diferentes aunque pisó el altar solo dos veces la primera cuando se casó con Bianca Jagger en 1971 y la segunda cuando se unió a Jerry Hall aunque después se divorció se dice que el vocalista de los Rolling Stones habría estado con más de 4 mil mujeres entre ellas algunas famosas como Uma Thurman Carla Bruni Carly Simon y Angelina Jolie cuyo corazón habría conquistado cuando la conoció durante la grabación del videoclip Anybody seen my baby en 1997 así de apasionado por las mujeres y la música lo fue también por el cine participando en más de 10 películas como el drama de 1970 Performance dando vida a un excéntrico músico también interpretó a un travesi perseguido por los nazis en la película Bent en 1982 Mick Jagger pisó la selva peruana para grabar la película Fitzcarraldo ambientada en la época de oro del caucho el cantante hizo varias escenas dirigido por el alemán Werner Herzog pero debido a retraso de las grabaciones y a sus compromisos musicales tuvo que dejar el proyecto el director suprimió las escenas de su participación en las que hacía de asistente de un irlandés amante de la ópera que decide construir un teatro en plena selva al final decidió no reemplazarlo pues decía que él era único sin embargo uno de los detalles poco conocidos ocurrió en nuestro país como lo contó Kate Richards en su libro autobiográfico Life publicado en el 2010 en él relató las peripecias que vivió junto a Mick Jagger cuando viajaron a Cusco durante unas vacaciones a finales de los 60's ellos fueron hasta Uruguamba hasta el Valle Sagrado de Cusco donde procedieron con la sorpresa que no estaban preparados económicamente para pasarla en Cusco entonces tuvieron que cantar Malagüeña para la gente del bar y al dueño del bar le pareció muy simpático y los dejó dormir sin saber especialmente quiénes eran los Rolling Stones tocarán el día este 6 de marzo en el Estadio Monumental un sueño hecho realidad para muchos fanáticos que fue posible tras dos años de negociaciones como toda estrella Mick Jagger ha hecho un pedido especial a los promotores del evento nos piden una habitación o un salón largo bien grande donde Mick Jagger puede hacer ejercicios y correr en círculos la banda vendrá acompañada de otros 200 profesionales que necesitarán movilizarse hacia el concierto para la banda misma que son los artistas nos piden cuatro carros específicos Mercedes Benz Audi BMW este 6 de marzo Mick Jagger y Kate Richards dos de sus legendarios fundadores junto al baterista Charlie Watts y el bajista Ronnie Wood estarán en Lima para hacer vibrar a los amantes de rock con cada una de sus canciones y en abril vamos a elegir no solamente al presidente sino también a los congresistas 130 congresistas pero ¿sabían ustedes que para ser congresista en el Perú no tienes ni siquiera que haber terminado la educación primaria? que puedes tener un proceso judicial abierto ¿cuáles son los requisitos para ser congresista? se van a sorprender cuando conozcan que lo único que se necesita es ser peruano y mayor de 25 años eso explica por qué el nivel de congresistas que tenemos en nuestro país vamos a ver cómo es la legislación en otros países de América Latina y Europa y Estados Unidos cuáles son los requisitos en esos países para acceder al Congreso teniendo en cuenta que los congresistas son quienes dictan las leyes que rigen nuestras vidas La carrera al Congreso de la República ya empezó y son en total 2.470 candidatos los que lucharán codo a codo por alcanzar una de las 130 curules del nuevo Parlamento Nacional pero cuáles son los requisitos para ser candidato al Congreso Básicamente es ser peruano de nacimiento o tener nación de la peruana tener 25 años y tener estar inscrito tener los derechos ciudadanos habilitados Es decir no se necesita ningún estudio especializado ni mucho menos título universitario cualquier ciudadano puede ser congresista siempre y cuando no tenga una sentencia judicial vigente Los aspirantes al Congreso surgen de las elecciones internas en cada una de las 19 agrupaciones políticas que postulan en estas elecciones generales Al interior de sus partidos se revisa su hoja de vida Una de las innovaciones del Jurado Nacional de Elecciones es la ventanilla única de antecedentes para uso electoral donde las agrupaciones políticas pueden verificar desde las deudas en el sistema financiero hasta los antecedentes judiciales o sentencias penales de los candidatos al Congreso Aunque usted no lo crea solo 7 agrupaciones políticas han realizado más de 130 consultas el resto casi ninguna lo que evidencia un gran nivel de improvisación en la elección de sus candidatos En buena cuenta los siguientes candidatos no pueden postular al Congreso y sin embargo integran algunas listas parlamentarias En alianza para el progreso de César Acuña no podría postular Willy Serrato número 2 por Lambayeque quien tiene dos sentencias penales por concusión peculado falsificación de documentos y falsedad ideológica Lo mismo sucede con Benicio Ríos cabeza de lista en el Cusco sentenciado por peculado a 4 años de cárcel suspendida durante su gestión como alcalde de Urubamba Ambos están en la lista En Fuerza Popular otro sentenciado que postula al Congreso es Jacinto Gómez Mamani exalcalde provincial de Tacna condenado a 3 años de cárcel suspendida por el delito de peculado Y esta semana en la lista naranja Keiko Fujimori acabó de bajar del coche a Moisés Mieses Valencia que iba con el número 28 por Lima Él fue sentenciado en dos ocasiones a 3 años de prisión suspendida por el delito contra la fe pública y falsedad genérica Para algunos analistas políticos hay candidatos que no surgen de estas elecciones internas en los partidos políticos Sabemos que las listas se confeccionan de acuerdo a determinadas prebendas Para el analista político y sociólogo Jean-Pierre Bravo la política en el Perú es un negocio Es Vox Populi que muchos de los candidatos obtienen un lugar privilegiado en la lista al Congreso después de dar su respectivo apoyo económico Nadie va a aceptar que está pagando por su número Es un secreto a voces Es un secreto a voces En otras palabras el negocio de algunas de las agrupaciones políticas que participarán en las elecciones de abril estaría en el dinero que pueden recaudar de sus potenciales candidatos según el número en la lista que se les asigne El dinero que entra como aporte se gasta un 40% y el 60% que queda hay un dueño de partido hay un representante oficial y generalmente esos dineros se disuelven En otras palabras tener un partido político en el Perú es un negocio muchas veces Ahora ¿Por qué un candidato estaría dispuesto a realizar semejante inversión? Ser congresista significa tener un sueldo de 23.217 soles al mes dos gratificaciones al año además tienen 15.600 soles de gastos de instalación si es un congresista de provincia 40.000 soles por año para teléfonos e internet y 48 pasajes aéreos a cualquier punto del país cada 12 meses todo subvencionado con el dinero de los peruanos Para Carlos Vega de la Asociación Civil Reflexión Democrática la imagen negativa del poder legislativo parte de un descuido de los propios partidos políticos Los grupos parlamentarios o las organizaciones políticas no muestran unos cuadros suficientemente digamos sólidos para este trabajo La representación política conlleva una responsabilidad política si no estoy preparado para hacerla la voy a dejar en manos de los asesores Entonces el Congreso de la República del Perú de los últimos 20 años ha sido un congreso donde los asesores son los que determinan las leyes y las dictaminan y los congresistas son los que más ganan dinero pero simplemente repiten lo que un asesor les dice cada día Pero ojalá sólo hicieran caso los consejos de sus asesores Muchos terminan embarrándola como los recordados come pollo robacable y qué decir de las decenas de transfugas Para evitar estas malas costumbres a partir del 28 de julio se implementará la curul vacía Pero ¿de qué se trata? Cuando un congresista es sancionado o desaforado el grupo parlamentario pierde la posibilidad de reemplazarlo Es decir la bancada perdería su curul por todo el periodo legislativo y no como ahora que cuando un congresista es expulsado inmediatamente lo reemplaza el accesitario Por ejemplo en Argentina para evitar la mala imagen y actos impropios cada dos años los parlamentarios se someten al escrutinio popular una suerte de examen que los ratifica en sus puestos o los manda a sus casas En Francia con un poder legislativo bicameral se necesita solo tener 24 años y ser francés de nacimiento para poder postular Aquí sus 577 diputados son elegidos cada 5 años y sus 348 senadores por 6 años Estos últimos a mitad de su periodo se renuevan por tercios Sin ir muy lejos Chile también tiene un sistema bicameral 120 diputados que son elegidos cada 4 años y 38 senadores elegidos cada 8 años Para ser diputado deben tener un mínimo de 21 años y 35 para ser senadores En ambos casos se les exige la secundaria completa Lo que vemos en el Congreso de la República es un reflejo de nuestra propia realidad del país de la nación y de cómo sus cursos sus derroteros sus caminos han ido variando a lo largo de estos dos siglos de independencia En total 22 millones de votantes asistirán a las urnas el próximo 10 de abril hombres y mujeres que serán los únicos responsables de la calidad de congresistas que los representen Bueno y ahora vamos a ver cuáles son los estrenos de esta semana Protagonizada por Ryan Reynolds Deadpool nos cuenta la historia de un ex agente de las fuerzas especiales de los Estados Unidos Un experimentado francotirador convertido en un mercenario Su vida parece perfecta junto a su novia Vanessa hasta que se entera que está gravemente enfermo Sus días están contados a menos que acepte el ofrecimiento de someterse a un arriesgado experimento que podría salvar su vida Entonces probará el arma X que provocará una alteración genética en su organismo Detendrá la enfermedad pero lo hará renacer como un indestructible antihéroe llamado Deadpool Zoolander 2 nos trae de vuelta a Ben Stiller y Owen Wilson que interpretarán a dos de los modelos más famosos del mundo viejas glorias venidas a menos desplazadas por el modelo andrógino todo Derek y Hansel idearán un plan para recuperar la fama que alguna vez tuvieron Entonces aceptarán la misión que les propone Valentina antigua modelo que hoy trabaja para el FBI ellos ellos la ayudarán a descubrir quien es el asesino de celebridades que ha puesto en jaque a la policía entonces pasarán por una serie de situaciones peligrosas con el único fin de recuperar la fama perdida antes de despedirme quiero darte un consejo si buscas alguien que te haga el color del pelo de una manera espectacular super natural y con productos que no te lo van a maltratar llama al 446-8503 y pregunta por Sony es todo una experta esto por supuesto en el Salón de Belleza G les mando un beso que tengan un super buen día a día durante esta semana que aprovechen bien los buenos momentos y los disfruten y que los malos los manejen con sentido el humor aceptación y filosofía les mando un beso que nos encontramos el próximo domingo chau chau